Super Mario Bros Wonder está ya a la vuelta de la esquina y me gustaría dedicarle la mayor cantidad de videos como se me sea posible, de verdad vamos a iniciar de una buena vez, no perdamos más tiempo, este juegazo será muy 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 importante para Nintendo, hasta el punto de tirarle a matar y posicionarlo en lo más alto, que venda millones y millones de unidades de copias, y acá en el canal ya lo esperamos con ganas, con muchísimas ganas, con tanto hype y unas ansias que te cagas, sin embargo considero que es importante y que hay que jugar si o si unos cuantos títulos plataformeros para poder agarrar a Wonder con más saborcito y con más emoción, por eso hoy he decidido traer una recopilación, una lista de juegazos plataformeros de este género que debes jugar antes de Super Mario Bros Wonder, bueno iniciamos sin más, bienvenidos. Y que onda amigos, bienvenidos de nuevo aquí a mi canal, y para ir calmando ya esos nervios y ese hype por Super Mario Bros Wonder, yo te recomiendo a que rejuegues por si ya los conocías, o a que te sumerjas por primera vez en estas aventuras plataformeras que son de lo mejor, son maravillosas y que a mí en lo personal me marcaron demasiado, así que sin más vamos a comenzar, y el primer juego que yo te recomiendo y que debes de jugar antes de Mario Bros Wonder si o si es el Super Mario Bros, el original, el de NES, y por qué lo digo, porque es el que lo inició todo, todas las bases del plataformero están acá en este sencillo pero hermoso hermoso título, que a pesar de que ya tiene sus años, ya imagínense de la década de los 80, allá en la Nintendo NES, se deja creer muy bien, muy bien, o sea ha envejecido bastante bien, y te puede servir hasta de entrenamiento para enfrentar todos esos peligros que te esperarán en el Reino of Lord de Super Mario Bros Wonder, y lo digo, lo digo bastante en serio, este Super Mario Bros original lo puedes completar en media hora y jugar en casi todos los dispositivos, en el celular, en las consolas o hasta en la computadora, en la PC, ahí encontrarás los típicos champiñones, el de vida, también la flor de fuego, las estrellas, en fin, todos esos poderes clásicos que han acompañado a Mario desde siempre, y que siempre también dan muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto, pero en fin, Super Mario Bros de NES, lo recomiendo, lo recomiendo bastante, si quieres sumergirte más en este mundo de las plataformas, y si quieres recordar los primeros pasos del fontanero, luego rápidamente ya pasamos a otro, pasamos al maravilloso Super Mario Bros 3, que yo ya lo he dicho en incontables ocasiones acá en el canal, este juego es el mejor de la trilogía de NES, porque agarró al primero y lo mejoró todo, o sea lo llevó a la enésima potencia, lo de Super Mario Bros 3 fue de encanto para todo, todo el mundo, que disfrutó guiar a Mario a través de un reino totalmente renovado, con muchos, muchísimos más escenarios, más habilidades como Mario Tanuki o el Mario Martillo, y unas fases de bonus que te darán un montón de vidas, que las vas a necesitar, porque si o si, esa caterva de enemigos y naves aéreas, que nos vamos a encontrar, y que solo van a tratar de aniquilarnos, será bastante, bastante difícil, va a poner a prueba tu ingenio, tu destreza, y acá es donde también se introducen a los Koopalings, quienes son los subordinados de Bowser, y que han estado en la mayoría de juegos del Bigotón, haciéndonos simplemente la vida de cuadritos, es bastante entretenido el derrotarlos, porque son unos hermanos, que según va avanzando la pelea, se va volviendo más difícil, pero en fin, también Super Mario Bros 3, es de obligación jugarlo, antes de Super Mario Bros Wonder, sí o sí, ahí tienes que conseguirlo, tienes que jugarlo, que también en un par de horas puedes completarlo, y te lo digo, vas a pasar unas horas bastante, bastante alegres, y como tercer juego en esta lista, he decidido llamar a la pista de baile a Donkey Kong Country Tropical Freeze, que es una cita obligadísima, bueno, yo he enamorado de los juegos de estos monos, de estos gorilas desde la Super Nintendo, desde 1994, pero esta entrega de Nintendo Switch realmente ha resultado una maravilla, salió primeramente para la Wii U en 2014, y todas sus mecánicas han sido del gusto de la gente, y lo mejor es que fue desarrollado por Retro Studios, los padres de nada más y nada menos que los Metro Prime, ya de ahí, ya es algo maravilloso, aquí controlaremos nuevamente a Donkey Kong, como es de costumbre, que será auxiliado por un compañero, en este caso, podremos elegir entre el pequeño Divi, o también las nuevas incorporaciones, como Dixie Kong, o el mismísimo Cranky Kong, y tendremos que cruzar seis mundos, repletos de obstáculos, muy muy creativos, realmente Super Mario Bros. Wonder va a tener la vara muy alta si quiere superar a Tropical Freeze, en serio que este juego es muy maravilloso, y no dudo de que Super Mario Bros. Wonder también lo sea, pero lo de Tropical Freeze es de otro nivel, en serio, y aparte que tiene muchísimas más cosas que es mejor que las descubras por ti mismo, así que ya a probarlo, a verlo, ya a jugarlo, ya no pierdas tiempo, y nos encontramos en la cuarta posición, en la cuarta posición ya de esta lista, de este video, y Dios mío, cuánto lo amo, cuánto amo este título, me refiero a Super Mario World, que es un juego de culto para mí, es de culto, y es mi preferido, mi preferido de toda, de toda la puta vida, no puedo ocultar una gran sonrisa siempre que hablo de este juego, y que lo veo, y que lo juego, o sea, fue mi primer título que yo completé en directo, bueno, desde la infancia que lo vengo jugando, no puedo recordar ni siquiera la cantidad de veces que he terminado Super Mario World, y para mí siempre es un honor, es un honor el disfrutar de este gran juegazo de Shigeru Miyamoto, Super Mario World es uno de esos pocos juegazos que te hace vibrar, que te hace reír, que te hace llorar, que te hace recordar las cosas que hacías de niño, que te hace soñar, o sea, en fin, un montón, un montón de cosas, acá decidieron aplicar la fórmula, la de agarrar el título anterior, en este caso Super Mario Bros 3, y volverlo a mejorar, o sea, es algo ilógico lo de Nintendo, no tiene puto puto sentido, nos encontraremos con muchísimos más niveles, ahí por 96 o 98, por ahí, por ahí, 96 o 98 niveles, así como también el regreso de los Koopalings, que estarán repartidos por los ocho mundos, y el poder también, el de la hoja, el de la hoja que teníamos en Super Mario Bros 3, fue reemplazado por la pluma, y la incorporación de Yoshi, que para mí es de lo mejor, es de lo mejor, de lo mejor, controlar al dinosaurio querido por todos, querido por Mario también, aunque lo tratemos de la patada, y yo ya le hice un retroanálisis, tanto amo este juego, que yo ya le hice mi primer retroanálisis del canal, o sea, Super Mario Bros, este Super Mario World, ha sido el primero de muchas cosas, que he hecho acá en mi canal, y por si quieres conocerlo más, ahí te dejo el enlace del retroanálisis, y te lo digo, Super Mario World es una joya, y debe ser jugado antes de Wonder, sí o sí. Y como ya mi última recomendación amigos, como mi última recomendación, les he traído el New Super Mario Bros U Deluxe, el de la Nintendo Switch, y ojo, ojo, lo ideal sería que jugaras toda la saga New, desde la Nintendo DS, los de la 3DS, el de la Wii, y obviamente el de la Nintendo Switch, pero si no puedes, o el tiempo ya es muy corto, porque me he decidido hacer este video, ya faltando menos de un mes para que salga Wonder, así que va a ser un poco difícil que los pruebes todo, que los completes, aunque siempre se puede hacer, siempre se puede hacerlo, pero con tal de que juegues este, esta última recomendación, el U Deluxe, estarás más que listo para afrontar todo lo nuevo que trae Wonder, esta versión Deluxe es un port del que salió en la Wii U, y es muy, muy, muy entretenido, vuelve Yoshi, y eso es una buenísima noticia, y hasta trae algo espiritual, o sea, hoy que ya anunciaron Wonder, y que ya está a punto de salir, este New Super Mario Bros U Deluxe, que yo por aquí, por aquí lo tengo, este Super Mario Bros U Deluxe, hasta me parece ya algo espiritual, este juego, porque es el último de la saga New, y merece ser disfrutado, merece ser disfrutado, porque le dará paso, le dará paso a Wonder, o sea, dará un salto inexplicable, siempre va a dar ese salto de calidad, y por eso es que tenemos que jugar Super Mario Bros U Deluxe, recordar todas sus mecánicas, todos sus mundos, todos sus poderes, todos los personajes, en fin, todo, 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 para recibir a Wonder de la mejor manera posible, y yo tengo toda la colección casi de todos los juegos de este New Super Mario Bros, bueno, los tengo varios ya, y aunque me hace falta el Luigi U, ese es el que me hace falta, ahí tengo los otros, pero toda la saga, toda la colección de New, siempre va a quedar en nuestros corazones, en nuestros, nuestros corazones, y si puedes jugarlos todos antes de Wonder, yo te lo recomendaría, sería lo mejor, pero como te digo, con tal que pruebes el Mario Bros U Deluxe, ya estarás listo, estarás listo para ya adentrarte en el reino flor, y usar la elefantzana, y las demás cosas, los demás secretos que traiga Super Mario Bros Wonder, así que, esta ha sido mi recopilación, mis recomendaciones de juegos, de 5 juegos, que tienes que probar antes de Super Mario Bros Wonder, para que lo puedas disfrutar al máximo, al máximo, al máximo, y nada, yo llego al final del video, por favor, ahí ya sabes que puedes comentar abajo, puedes darle like, puedes también seguirme a través de mis redes sociales, y suscribirte a mi canal, nos vemos.